Mareque, lo que había sido de Núñez, otra vez Acevedo, Mareque llegó al área, Mareque llegó al área, Mareque va, allí va Mareque con el Tamorel, sigue mal, uy mirá lo que hizo Mareque querido, Mareque, el remate, gol, Piatti, gol, 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 gol ¡Vendiente! Ya llegará el centro de Román Lucha a Monzón en plena área Lo vienen agarrando a Monzón Viene para Jiménez Silvera El arquero, el arquero, el arquero No puede, el cabezazo ¡Martín! ¡Gol! 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 ¡Roman! ¡Para Monzón en plena área Marino que llega Monzón en plena área Se le va a jugar el Monzón Me queda para el asunto al mano ¡Mauzón! ¡Gol! 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 Me pone en consejen Señoras y señores ¡Núñez! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Lo hizo Leonardo Jorge ¡Núñez! Ahora los partidos nada tres ¡Gol!